...sobre todo a hacer las compras, ¿no? Así es. Muy bien, muchas gracias. Gracias, muy buen día, Jorge. Es Carlos Mota y las finanzas. Hace una semana le hablábamos sobre la campaña publicitaria Pon atención o pague el precio. Es una campaña que advierte sobre los riesgos de distraerse mientras conduce usted el automóvil. Dice que el año pasado en el país se contabilizaron alrededor de 450 mil accidentes viales por falta de concentración. Quiero presentarle la segunda entrega del trabajo de mi compañera Carolina Rocha al respecto. La llamada es animada. Mujer de hoy, multitask, con una mano al teléfono y otra en la vida exterior. ¿Estará tan buena la conversación? ¿Relevante? Tanto como para... Oh, Jonathan. ¿Matar? Ojalá lo hubiera pensado antes. Tienes un segundo que necesitas para reaccionar, otro segundo para frenar y otro segundo, por lo menos, para esa distancia que tienes que cumplir para no chocar con el vehículo de enfrente o peor aún, que puedas atropellar a una persona. Cuando contestas a un celular, estás ciego, estás sordo y no tienes cerebro para pensar. Conducir requiere conducir. No teléfono, no GPS, no alimentos, no texteo, no Facebook, no Twitter. Fuimos a una pista en Toluca para mostrar, literalmente, con conitos, los riesgos de manejar sin atención. Vamos a hacer una serie de maniobras. Esta es la ruta. Un par de curvas, cero obstáculos, un cronómetro y una velocidad constante. Vamos. Vamos a alcanzar 30. Ahí está. Vamos a los conos, vamos al esnalo. Si uno maneja lo que se dice manejar, todo va bien. Es un zigzag. Después vamos a tomar esta curva a la derecha que viene enlazada con una curva a la izquierda. Cada uno de los distractores que vamos a hacer el ejercicio tienen una dificultad diferente. Introducimos el primer distractor, la llamada. Yo creo que va a ser casi prácticamente imposible poder hacer el recorrido a la velocidad establecida y sin tirar ni un solopón. No, pero tienes que llegar a 30. Claro. Hola, bueno. Llega 4 horas 30. Y ya le bajaste la velocidad. ¿Te puedes ir con una mano? No, no puedo controlar bien el coche. No, pero hazlo bien. Concéntrate en la velocidad. No, 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 no. Ay, perdón. Déjame. Te marco luego, eh, bye. 32 segundos con 6. O sea, aumentamos 2 segundos. 2 segundos y medio. No tiré conos. Lo que hice fue más bien entorpecer. Sube la dificultad. Segundo distractor. A tal grado que uno ni sabe lo que hizo. Te digo un mensaje. Tengo un mensaje. A ver, chécalo. ¿Quién es? Cambia a segunda. Ok. Y se va. Pero tienes que contestarle. También uno va amenizando y texteando, pero... Fue una cosa espantosa. Hubieras dado un par de banquetazos también. Voy a intentar tuitear de aquí antes de terminar. Y luego, finalmente, el accidente. Arrugadas. Ay, mi carga. Nos llevamos conos al por mayor. Nos salimos de la vía. Y lo peor, uno pierde conciencia del entorno. ¿Qué estás arrastrando? No pude tuitear nada. ¿Dos? 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 Cuando pensamos que habíamos librado el riesgo, nos percatamos. Un volantazo y nada. Claro, si nada fuera, fuera del auto. Porque con el entrenón, uno de nuestros camarógrafos salió golpeado. Lo que pensamos es que realmente no iba a ocurrir nada con la llamada y ya tenemos aquí a nuestro productor lesionado. Porque se vio con la cámara. Y si se hubiese tratado de un niño. Bueno, y ahora sí vamos a hacer una última prueba y vamos a poner este, pues que no es cono, pero este obstáculo que es del tamaño de una persona. Supongamos que se hace el recorrido, viene saliendo la curva y hay una persona, pues que está esperando el camión. Vamos a ver si por estar texteando o por estar con el teléfono, uno termina por atropellar justamente a un ser humano. Eso es lo que es realmente grave. Así pierden la vida niños, hombres, mujeres, ciclistas, en tres segundos. Solo un instante que dura, para mal, toda una vida. Carolina Rocha Minocal, Azteca Noticias.